¿Por qué son bastantes pasores? ¿Por qué hay gente? Porque hay muchos problemas, hay muchos factores. ¿Sí? Hay muchos factores. Primero... Primero la... Perdón, ¿no? No sé qué es su usuario. Primero es... ¿Cómo te diría? El primer paso, o sea, el primer punto de deficiencia sería por parte nuestra. Sí. Como municipio, en este momento tenemos un mal servicio de recolección, ¿no? Y el año pasado era peor, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí, claro. Para mí, el tema de la basura tiene varios puntos que nos incluyen todo, pero el primer punto para mí es que nosotros no tenemos un buen servicio. Sí. Ok, bueno. Un servicio por un montón de razones. Sí. Una infraestructura... El año pasado teníamos un solo camión recolecto para todo el pueblo, ¿eh? Teníamos rotos los otros. Este año, más o menos, hemos logrado que funcionen, más o menos andan tres camiones. Sí. Entonces, dentro de todo se ha normalizado, más o menos. El segundo punto, nosotros normalizando los camiones, la pelea que tenemos con el empleado, que tampoco quiere hacer su trabajo como corresponde. Y esa nota. Sí. Y segundo, y tercer lugar, es la misma población que tira también para el pueblo. Sí, sí. Los perros son otro tipo. Sí. Hay varios factores que hacen que el pueblo se vea sucio, ¿me entiendes? Sí. De la desigualdad nuestra. Nosotros... Cualquier familia construye y tira todo para afuera. Sí. Ustedes ven por las calles montículos de tierra. De bolsas de basura, de todo. Para empañar ahí, de todo. Tampoco hay una responsabilidad por parte del ciudadano de mantener el pueblo, o por lo menos no ensuciar más. Sí. No sé si es la palabra, pero si me parece que no le importa tirando afuera. Tira el colchón, la escama. Sí, todo, todo. Entonces todo eso hace que el pueblo se vea así. Aparte de la contaminación industrial que pueda hacer bajo. Sí, bajo, sí. El tema de la empresa. La infección de los fósiles. Pero es importante la gente, por ejemplo, en la escuela, conversar más para... Se necesita, es importante. El dinero, el medio ambiente es más importante. Tiene dinero, pero no agua, no comida, basura. Es muy bien. No es diferente de un mil dólares, o un dólar, o un peso, o un millón de pesos. No es diferente, no tiene agua, no tiene agua. No, obvio que sí. 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 Este... Eso es el tema de la basura. Sí. Después, bueno, usted ve el tema de la calidad del agua. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas por hacer. El tema es cómo encararlo. Nosotros estamos acá, yo estoy acá en este puesto, pero hay muchas limitaciones. Sí, limitaciones para todo. Porque todo es... Para plata. La mayoría de las cosas. Yo un camión no lo arreglo con buena intención o con buena voluntad. Tengo que tener dinero. Y si no lo arreglo, yo lo busco. Porque todo el tiempo, yo lo he rebuscado. O sea, lo hemos buscado. Las empresas colaboran. Por todas las, lo hemos logrado tener el sector estructural. Pero gracias por ello, la colaboración de la gente. Y cuando no es así, ¿qué hace? Es impresionante, porque ese pueblo es más rico. Con el petróleo, con las minas. No tiene nada. No tiene... La carretera es buena. Las calles... La calle es sucia, el parque. No existe el parque para niños. Nada. La laguna. Los pocos parques que hay son destrozados. Sí, exacto, yo con eso lo sé. ¿Me entiendes? Suena feo de mi parte porque yo estoy en este gobierno, pero es así. Y esto no viene de ahora, no es que este gobierno sea tu problema, sino que viene de las gastres y de la costura cultural nuestra. Nosotros lo que está lindo lo rompemos. Sí. Porque nos pasan un montón de... Si usted pone, no sé, Rosales en la avenida, acá en la perilla, en la perilla principal, y acuérdese lo que le digo, que en dos días o están rotos o se los roban. Sí. Y siempre fue así. Sí, de la luz no ha comentado nada. Es una cuestión cultural nuestra de ser así. El parque que tenemos acá atrás, destrozaron todo lo que pudieron. Todo, ¿no? Y era un parque lindo, muy bonito, pero lo destrozaron. Ahí los estamos componiendo de a poquito a pulmón, a pechurán. Pero es así todo. Es una cuestión cultural del pueblo ser así. Entonces tenemos que tratar, estamos en ese cambio, que por ahí los retamos a la gente. Porque, como vos decías, hay mucha gente muy pudiente. Sí. Y ponele, me quita la basura afuera y no me contrata un contenedor que sale 500 pesos y por ahí ya no está. Ok. Ok. Hay muchas. Para mí no. Sí, sí, sí. Hay muchas falencias nuestras como institución, hay muchas falencias del pueblo. Hay todo un... Sí, ¿entendés? De verdad, eso es lo que deseo yo, ¿no? Ok. Con mucho trabajo y con... Hay que poner mucho luego. Pero ese es el problema, porque yo visité las escuelas, tuve que la solución para problemas. Ahora no. India fabrica la tierra con plástico. O sea, no es necesario a solo plástico, fabrica la tierra, para que se parezca mejor. Otra vez, me gusta. No sé, no sé, yo conversar con niños, mamá, papá. Permiso para un proyecto. Ok. Es promiso, me gusta, dos niños necesitan tú, to just to conocer el medio ambiente oficino y cristo. Ok. En este posible, poco entrevista con ellos, no, just poco hablado, explicado y tobacco y así, así. En el posible, recuerda, domingo, domingo, tres de tarde, es posible que una persona de esta oficina llegara o posible que regale un bolso de plástico para nosotros limpio este lugar. Nada es seguro, seguro de hoy. Es posible que el merced, yo tengo el tiempo aquí seguro para este lugar. Y yo vuelvo y hablo, sí, domingo nosotros llegara para este lugar, es posible que una persona, solo cinco minutos, no más. ¿Dónde está llegando? Limpio este, solicita para el medio ambiente, publicidad para tú, publicidad para otro, una postura de scout. ¿Usted necesita una persona? Solo una persona, no más. ¿El domingo, a qué hora? Sí, tres de tarde. ¿Tres de la tarde? Sí, pero espero, no sé, exacto, exacto, espero para el mercurio, el año, a ver sí. ¿Usted necesita, yo tengo bolsones? Bolsones, sí, grande, grande, grande. ¿Le puedo dar un punto si... Sí, perfecto, perfecto. Yo, o sea, vio el acceso de la cortina, acá de este lado donde, cuando usted entra, Sí, sí. ¿Está la botonda? El barco, todo este barco. Todo este, nuestro es limpio. Esto está limpiado, cada mes se limpia. Sí. Y siempre es libre de sucio. Bueno, ahí puede ser un buen punto. Sí, pero este es un ejemplo, tu niños, no limpio este. Tú no cuidado, porque en la luz, en tu niños, limpio este, para este futuro, tú necesitas tener responsabilidad, no él limpio este. Este es el mensaje. Sí, sí, sí. Y so, las personas tienen conciencia, sí, la basura es en la casa, es aquí, porque hay el evento. So, las personas dicen, ok, no, mi niño es limpio este, yo necesito cuidar de este. Este es el ejemplo. Solo cinco mensajeros, o para una gente. Bueno, entonces, usted me dice, si me confirma, el domingo este, yo le coloco una o dos personas. Sí. ¿Sí? ¿Una persona? Y si usted quiere, le consigo bolsones. Sí, bolsones, ese es perfecto. Bolsones grandes. Grandes, perfecto. Y levanto las bolsitas chiquitas. Sí, perfecto. Ese es solo perfecto. Bueno, los tres bolsones. Sí, gracias, gracias. Con eso va. Sí, es bueno para la televisión, la radio, de toda la gente. ¿Usted cuándo martes sería? Ah, martes, el domingo. Sí, no, pero cuando usted me diría, si es, si me confirma. Ah, mercados, mercados, seguro. Yo espero, para mamá y papá, que se regala permiso, para la publicidad, con los dos niños. Bueno. No es en el tremendo. Los niños preguntan de mí, es muy bueno. Yo voy a estar en la escuela, conversar con los niños, con los videos, y después, la niñas, preguntan de mí, si, pasos en los solos, con tu, limpio. La verdad es que si, yo, pues grande para gente, es posible. So, me felices, tú, sí, perfecto. Bueno. No, no, es el radio.